hola qué tal bienvenido una vez más a mi canal yo soy freddy rojas y hoy les traigo la receta del delicioso pan kharamanduka para elaborar la masa del pan vamos a empezar mezclando la harina la sal la levadura el anís el ajonjolí la manteca y la margarina estos ingredientes los vamos a mezclar con nuestras manos o con la ayuda de unas raspas hasta conseguir el punto avena y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vamos a mezclar bien hasta formar una masa homogénea. Nuestra masa estará lista cuando limpie el bol. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra masa reposará por alrededor de una hora. Durante este tiempo la levadura hará efecto. Pasado el tiempo de fermentación dividiremos nuestra masa. Lo vamos a dividir en porciones de 25 gramos. Luego de esto vamos a laminar y enrollaremos. ¡Gracias! 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 Para formar nuestros panes no vamos a necesitar de harina porque esta masa es muy manejable, es fácil de trabajar. Solamente vamos a formar una especie de bastoncitos. Lo vamos a laminar con nuestro palote y enrollaremos. Si se desgarra la masa no se preocupen porque al momento de enrollar eso quedará en el interior del pan. Así que la parte lisa es la que está sobre la mesa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pasado el tiempo de reposo, el momento de horneado ha llegado. Para eso vamos a barnizar nuestros panes y decoraremos con ajonjolí. Lo vamos a hornear a una temperatura de 200 grados por alrededor de 18 minutos. Esto como siempre les digo, esto va a depender mucho del tipo de horno que tengan. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Pasado el tiempo en el horno, esto es el buen resultado que hemos obtenido y a partir de hoy olvídense de hacer las colas en los supermercados para probar este delicioso pan. Espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse y apoyarme con un like. Hasta luego.